Lamentablemente siniestro vial con una persona que fue colisionada. Esta persona es un trabajador de agrotécnica fueguina, un barrendero que fue colisionado por este automóvil. Aparentemente el automóvil que lo colisiona dobló por calle Alverde para dirigirse hacia Tucumán y se lo llevó por delante. Terminó entre una camioneta, una Zaveiro, y este automóvil que es un Volkswagen. Rápidamente fue asistido por personal de la ambulancia y se lo han llevado. Nos decían que estaba consciente el muchacho a la hora de llevárselo, pero pueden ver el estado en el que quedó este carrito, este recolector que justamente quedó entre la camioneta y el automóvil. Le hicieron los análisis de alcoholemia al conductor del auto, dio negativo. No sabemos bien cómo es que sucedió. Los reales que está trabajando en este momento policía científica, ya vino la ambulancia, se lo llevó. Esto sucedió aproximadamente hace 40 minutos.